Que tal damas y caballeros, bienvenidos a este su canal vamos a presentar en esta ocasión un reproductor de discos compacto marca Sony el cual viene equipado con bandas de radio AMFM también las bandas de TV and Weather ahí vemos el modelo que es el DFS601 estéticamente hablando vemos que el color se ha ido deteriorando, ya no está igual de blanco como aquí en toda la superficie de la cubierta no lo está caso contrario en la parte de acá atrás este es el color blanco que debería tener sin embargo como vemos ya ha transcurrido el tiempo y ya ha hecho sus estragos sobre el color blanco de igual forma ahí vemos en la etiqueta vemos como ha transcurrido el tiempo, lo dice todo también en la parte superior de la etiqueta aparecen las siglas CDR y RW lo cual nos indica que puede reproducir discos grabables y regrabables ok en ocasiones cabe mencionar también que lo que es el joystick en ocasiones al querer atrasar perdón, adelantar un track en ocasiones no nos va a obedecer al primer intento eso depende como lo hagan esto se debe probablemente a que el joystick ya tenga mucho uso sin embargo la calidad de reproducción, el sonido, los bajos, todo lo hace muy bien la protección anti impactos está efectiva ok, entonces ya tenemos un disco al interior con 12 tracks vamos a empezar con el primero haciendo la palanquita la palanquita del joystick hacia arriba el megabast ya está activado al máximo también track número 2 3 vamos a ir hasta el 8 en ocasiones si es medio difícil darle ahí ya se me apagó y se prendió la banda de radio lo apretamos hacia abajo para apagar el radio volvemos a tirar la palanquita hacia atrás se queda en la última canción si no se ha extraído el disco ahora si en ocasiones si se pone un poquito complicado le das hacia atrás y no quiere adelantar como ahorita sucedió 9 otra vez se va hasta el primer track y así sucesivamente vamos a dejar ahí vamos a ir con la banda de FM Jaime 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 vamos a ir con disco otra vez vamos a comprobar la protección anti impactos ahí esta, no se brinca vamos a apagar todo ahí esta, ahí esta apagado bueno pues ahí esta el reproductor si lleva a cabo la reproducción de manera ininterrumpida de cada uno de los tracks el único detalle que a veces se puede presentar es cuanto al joystick ok pero es ahora si que es mínimo es ahora si que agarrandole el hilo o la maña ya después ya lo puedes dominar fácilmente pero pues ahí esta todo bien, acá esta la palanquita del hold quiero no prenderlo te va a parecer que esta en hold ahí esta ok ahí esta todo bien pues eso sería todo así esta las condiciones y el funcionamiento de este disco reproductor de discos compactos ya lo vieron el sonido es muy bueno la protección es efectiva todo bien nada más aquí el joystick eso sería todo muchas gracias por ver este video saludos cualquier cosa estamos a la orden gracias